... críticas o sugerencias sobre esta programación. Dirijan sus comentarios a las siguientes direcciones, radiohc.net.sur y también a nuestro cartón postal, 62.50, la radio cuba. La revista de la Comunidad de Radio, y ya, transgüece a la escena norte, a la Comunidad de América, área del Salido y la escena de la Atlántica, por las siguientes bandas de la Comunidad. En la banda de 25 metros, por los 11.760, los 11.840 y 12.000 kHz. En la banda de 31 metros, por los 9.535 kHz. En la banda de 60 metros, por los 5.040 kHz. Desde las 29 metros, tras la clima de la Comunidad de la Comunidad, y se ponen en la banda de 41 metros, por los 7.530 kHz. Aquí en La Habana, nos pueden sintonizar por los 102.5 MHz. Y en las provincias de Ateneja, Mayabeque y Pinas del Río, todos en el occidente del país, por los 103.1 MHz. En la Isla de la Juventud, nos pueden sintonizar, en este caso, modulada, por los 91.7 MHz. En la Isla de la Juventud, en la Isla de la Juventud, nos pueden sintonizar, por los 81.1 MHz. En la Isla de la Juventud, nos pueden sintonizar, en la Isla de la Juventud, en la Isla de la Juventud, y en la Isla de la Juventud, y en la Isla de la Juventud, en la Isla de la Juventud, Además, en un segundo momento deportivo, informaciones de nuestros reporteros, de Radio Habana, Cuba. Sí, amigos, pero antes, los invitamos a escuchar, el segundo servicio ampliado de noticias. Sigan con nosotros. Sigan con nosotros. los titulares, y les ofrecemos otras informaciones. El segundo secretario, del Partido Comunista de Cuba, José Ramón Machado Ventura, felicitó este jueves, a las ceminas del país, por el aniversario 58, de la FMC, Federación de Mujeres Cubanas. Durante un acto central, celebrado en la oriental provincia cubana, de las Tunas, Machado Ventura, hizo un reconocimiento especial, a las federadas en ese territorio, vanguardia nacional, y a las de Guantánamo, y a las de Guantánamo, Gracias.